En Visión Dorada Noticias les informamos las medidas que implementará la Administración Municipal de La Dorada para este puente festivo. Veámoslo en el siguiente informe. En La Dorada se toman nuevas medidas restrictivas para este fin de semana festivo con el fin de evitar que se presenten aglomeraciones en el municipio. Dentro de las instrucciones dadas a conocer por la Secretaria de Gobierno Tatiana Rueda, se encuentra que el toque de queda opere las 24 horas del día lunes 17 de agosto y que el sábado y domingo puedan salir las personas que necesiten abastecerse. Este fin de semana por tratarse de un puente festivo vamos a tener unas medidas especiales por el ánimo de poder contener, como les decía, toda esta enfermedad, pero que a través de algunas medidas y de algunas restricciones podamos salir a abastecernos y no perjudicar tanto el sector del comercio en nuestro municipio. Para el día viernes tenemos el pico y cédula habitual que ustedes conocen en el horario también habitual de 5 de la mañana a 7 de la noche. El sábado y el domingo tenemos un horario especial para salir a abastecernos, hacer compras y algunas vueltas financieras que tengamos. Por ejemplo, las personas del sector rural podrán salir una sola persona por familia a partir de las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Las personas del sector rural. Las personas que tienen el número de cédula terminado en número par pueden salir a abastecerse de 5 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Las personas que terminan en número par. Las personas que terminan en número impar podrán salir de 12 y 31 del mediodía a 7 de la noche. Esto para sábados y domingos. Podremos salir desde las 5 de la noche según termine el número de cédula o si soy del sector rural. La funcionaria también señaló que la prohibición en el expendio y consumo de bebidas alcohólicas regirá en el mismo horario de toque de queda, es decir, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, con excepción de lunes que tendrá la prohibición durante todo el día. Para el día lunes tendremos restricción total en el municipio, toque de queda y recuerden que está prohibido el expendio, el consumo y la distribución del licor en horario de toque de queda, es decir, desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana todo el fin de semana queda rotundamente prohibido. ¡Gracias!